hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a preparar el mes de diciembre es el último mes en el bullet journal ya sólo nos quedará después de éste el vídeo de preparar las colecciones que hago cada año al final del diario estoy súper contenta con este bullet journal ha sido un año muy de altibajos ya haremos una reflexión dentro del christmas hack sobre cómo he ido usando este diario a lo largo de este año porque sabéis que he tenido momentos más y menos con él y digo christmas hack que para todos los que seáis nuevos aquí en el canal el christmas hack es la locura navideña que llega en diciembre al canal vamos a tener un vídeo cada día durante todo el mes de diciembre así que ya os podéis suscribir y darle a la campanita para no perderos ninguno habrá varios vídeos de bullet journal así que creo que os puede gustar y nada no me voy a enrollar más y vamos a empezar porque hay mucho por dibujar así que empecemos con el bullet journal no 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 Música 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 Y ese sería el resultado, ese sería como ha quedado todo el mes de diciembre. Vamos a ver las cositas que hemos preparado. Tenemos la parte de la quad con la quad de Here's to Christmas. Tiempo de recordar, de dar las gracias, de frenar. Es algo que me pasa mucho en Navidad, que es como una época que los días son más lentos y me relajo más. No me preguntéis por qué. Es una época mágica, porque la Navidad trae ilusión y trae magia, porque sí. Y es una época muy de querer, mucho de amor, familia, amigos, familiares, todo. He hecho los nomitos, que sabéis que me encantan. Estos intentaban ser como galletitas de Navidad, pero bueno, no han quedado mal. Y este roscón, ¿cómo se llama esto? No sé. Bueno, es lo típico que se cuelga en la puerta. Me encanta. O sea, es súper sencillo de hacer y habéis visto que simplemente he hecho los dibujos así, plantitas muy light. Y luego lo pintas y ya está. Y tenemos después el mes a vista. Para este mes lo he hecho así grande igual, para organizarme por estos diferentes vídeos del Christmas Hack. Repito, si sois nuevos, suscribíos, porque vais a tener un vídeo nuevo cada día. Va a ser una locura este año. He puesto aquí unas pegatinas, que también veréis más adelante, porque he diseñado pegatinas. Las tenéis a la venta en mi página web. Son pegatinas que vosotros os descargáis el diseño y lo imprimís directamente en papel de pegatina. Lo podéis encontrar por Amazon. En mi página web os dejaré también recomendaciones o aquí abajo en la cajita de descripción. Y entonces veréis que he usado algunas de ellas, de estos diseños, en el mes de diciembre, ya que era así tema Navidad. Aquí, no sé si se entiende, pero pone Christmas Hack en plan con lucecitas navideñas, que es otra cosa que me encanta hacer. El resto lo he mantenido bastante simple, porque voy a apuntar muchas cosas estos meses en plan, todos los vídeos y cositas que me queden pendientes de hacer, así que lo voy a usar. El siguiente son la organización mensual, con la que os digo, es que me encantan hacer las lucecitas así de Navidad. Con una parte para todo, una parte de objetivos, una parte de planes, ideas de cositas para hacer, tanto para Vlogmas como para disfrutar aquí en casa los días de vacaciones, sin tener que salir. Por la situación que lo vi tú y tú. Y luego tenemos los regalos y cumples que tengo que preparar. Siguiente página, Happy Thoughts. Los Happy Thoughts, este mes tampoco les he puesto fecha, como podéis ver. Me apunto las cosas buenas que me haya pasado ese día, cositas, recuerdos, momentos, por ejemplo, la primera vez que he abrazado a mi nueva Sobri, días que me haya ido súper bien el día y que haya sido creativa, pues me apunto como una mini decepción y me lo apunto aquí. Luego tenemos, clásico de clásicos, mis dos páginas que no faltan nunca, Favoritos y Memories, que luego sabéis que os hago el vídeo en el canal. En estas dos páginas me apunto básicamente las cositas que me han estado gustando ese mes, cositas que he visto, libros que he leído, alguna cuenta que me haya gustado mucho de YouTube o de Instagram. La parte de Memories es un poco más de reflexión, tenemos el Mindset, los momentos favoritos del mes, lugar, un poquito de todo. Y aquí, mira, ¿ves? Tengo más pegatinas de estas que os digo que he diseñado. Me he organizado esto, que es una página extra, para organizar las cookies. Yo cada año hago galletas para mi familia, amigos y tal, este año haré menos porque solo veré a mi familia. Pero me quiero hacer la lista de alguna receta que quiera probar de galletas nuevas. El año pasado probé las de chocolate y estaban tremendas. Así que me buscaré alguna otra receta para hacer. Luego tenemos la wishlist de ideas para, bueno, cositas que necesite de regalos de Navidad. Y esta última parte es para organizar los regalos de cumple y de Navidad que tengo que preparar. Hazme a la lista porque tengo varios cumples y organizarlo. Y esta de aquí es la página de la semana a vista que me he organizado. Me he preparado la plantilla para el resto del mes, pero solo he hecho esta por si acaso no la acabo usando tanto como creo que la voy a usar. Y de esta manera, si me sobra alguna página a final de mes, pues puedo hacer alguna colección extra para el final del diario bullet journal. De momento, semana a vista con dos categorías, me y home, para organizar en plan aspirar, poner la lavadora, llamar a algas, tal, tal, tal. Y luego a la derecha, las tareas del trabajo y pues editar, blog más, preparar la miniatura, estas cositas. Y eso sería un poco ya el último mes de bullet journal aquí en el canal. No es el último vídeo del bullet journal porque dentro del Christmas Hack vamos a tener dos, tres, cuatro, varios vídeos de bullet journal. Porque prepararemos el final del diario, hacemos una review general de todo el año aquí en el diario. Y nada, estoy muy contenta con cómo ha quedado, me gustan mucho los dibujitos y lo de las pegatinas también es un puntazo porque es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Y pues mira, lo he probado. Si os gustan y queréis más diseños o más cositas, dadme abajo ideas en comentarios para cositas que os pueda hacer y os pueda colgar en la tienda online que tengo en mi página web. Tenéis abajo en la cajita de descripción el link para ir. Y también, bueno, quiero darles las gracias a mis chicas de Patreon porque ya somos cada vez más. Si estáis interesados en ayudarme en apoyar este proyecto que es este canal y el resto de cosas que hago, pues no dudéis en cotillear la página de Patreon que tengo porque tengo un montón de contenido exclusivo subido allí también. Así que... Y nada, eso sería todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya gustado cómo ha quedado este mes. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.